¿Existe la vida ahí fuera? ¿O por el contrario nos encontramos completamente solos en este vasto vacío cósmico? Por la noche alzamos la mirada a las estrellas y casi parece que cualquiera sea la respuesta sea igualmente estremecedora. Pero, ¿y si la respuesta que en realidad todos estamos buscando estuviera mucho más cerca de lo que nos pensamos? Aprovechar los cinturones porque vamos a emprender un viaje a través de nuestro sistema solar a una de esas lunas que orbita ese gigante coloso que domina nuestro sistema solar con permiso del Sol que no es otra que la luna Europa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de acertijos en la oscuridad. Esta noche emprendemos un apasionante viaje a través de nuestro sistema solar a ese astro tan gigantesco, ese objeto tan masivo que gobierna con permiso del Sol nuestro sistema solar que no es otro que Júpiter. Y bueno, Júpiter es el planeta más grande con diferencia del sistema solar pesando más del doble que el resto de los planetas juntos y siendo 300 veces más masivo que la Tierra. Júpiter se catalogaría dentro de esos gigantes gaseosos debido a que su composición en realidad no tiene nada que ver ni con la Tierra, ni con Marte, ni con Venus. Es decir, no es un planeta rocoso, sino que es un planeta gaseoso es decir, conformado por una gran atmósfera que si fuéramos capaces de ir separando sus capas poco a poco como si de una cebolla se tratara pues iríamos encontrando cada vez atmósferas más y más densas hasta llegar a un punto que las condiciones físicas e incluso climatológicas fueran completamente difíciles de explicar para el mejor de los físicos, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo pues circuló la hipótesis de que quizás pues Júpiter era una estrella fallida Esto en principio se debe a que su composición es prácticamente igual que el Sol y además tiene ese enorme tamaño, ¿no? Entonces en principio cuando empezó a formarse el Sol con toda esa energía condensada pues quizás Júpiter podía haber emprendido el mismo camino pero por alguna razón que desconocemos pues no lo logró y se quedó a tener 80 veces la masa para convertirse en una nana marrón que sería una estrella mucho más pequeña de lo que es nuestro Sol, ¿no? Con lo cual esta hipótesis se quedó totalmente descartada debido a que la masa que hubiera necesitado pues hubiera sido muchísimo mayor, ¿no? Sin embargo no podemos dejar de considerar a Júpiter como un pequeño sistema solar en miniatura debido a ese inmenso tamaño que tiene y los más de 64 satélites que tiene orbitando a su alrededor Europa forma parte de esos 4 satélites galileanos, ¿no? que orbitan Júpiter que son sus 4 lunas más importantes que son Europa, Ión, Gamínez y Calisto y Europa tendría un tamaño más o menos parecido al de nuestra Luna es un poquito más pequeña pero es el sexto más grande el satélite más grande del sistema solar aunque el más pequeño también de esas 4 lunas galileanas el caso es que la distancia de Europa al Sol es 5 veces la distancia de la Tierra al Sol o sea, imaginaos que está muy lejos del Sol en una zona que se considera no habitable y por lo tanto se trata de un mundo completamente congelado un mundo de hielo tan duro como si fuera el granito y donde además el calor del Sol pues digamos que apenas llega, ¿no? entonces, si digamos que las condiciones de Europa son tan adversas para la vida ¿por qué es tan importante? bueno, pues es una cosa que vamos a descubrir esta noche Europa fue descubierta por Galileo en 1610 cuando por primera vez con su primitivo telescopio pues apuntó al cielo, ¿no? en busca de ese gigante gaseoso que era Júpiter que era prácticamente visible, ¿no? desde el Paleolítico como un punto luminoso en el firmamento y entonces se dio cuenta que habían 4 objetos que lo orbitaban y estos fueron esas 4 lunas que él realmente no les puso el nombre él simplemente les puso como Galileo 1, 2, 3 y 4 y los nombres que tienen hoy en día pues digamos que fue algo que se le puso mucho más tarde bueno, el caso es que durante siglos no dejó de ser pues un punto brillante de luz pálida en el cielo y no fue hasta bien entrado en el siglo XX con las expediciones de la Voyager 1 y la Voyager 2 esas naves que fueron enviadas al espacio interestelar en busca de ese viaje tan largo que nunca ha hecho el hombre, ¿no? y durante este viaje pues a lo largo del Sistema Solar en busca de esos confines de nuestro barrio podríamos decir, ¿no? llevo un momento en que se acercó a Júpiter y aprovecho por hacer algunas pasadas y así tomar por primera vez en la historia pues unas imágenes más cercanas pues del propio Júpiter y de todas estas lunas que conforman pues este gran planeta, ¿no? entre ellas estaba Europa y fue cuando se vio porque una vez o se quiso un poco divisar o intuir pues cómo era la superficie de Europa y se vio que era pues bastante lisa y estaba como rayada completamente por cicatrices bueno, la Voyager 1 una vez terminó de hacer estas pasadas y de reconocer a Júpiter y sus lunas pues siguió su camino en busca de los confines del Sistema Solar y en busca de ese espacio ya exterior del cual conocemos realmente muy poco y ahora mismo, salió la noticia creo que fue el año pasado o la anterior estaba entrando en lo que era la Nube de Oz que es una especie de acantilado es un lugar que está completamente formado por rocas sueltas, no asteroides y cometas un lugar que tardará en atravesar 30.000 años para llegar ya por primera vez al espacio exterior y bueno, no sé si estaremos aquí para cuando empiece a transmitir esa información, ¿no? Finalmente, en 1989 pues la misión Galileo tenía como objetivo pues orbitar Júpiter, ¿no? y estudiaron profundidad tanto Júpiter como sus lunas llevaba un instrumental más o menos adecuado pues para analizar las composiciones químicas de la atmósfera y de todo lo que se iba encontrando y aquí fue cuando por primera vez pues en una de esas orbitaciones que hizo sobre Júpiter y pasó muy cerca de alguna Europa concretamente a unos 350 kilómetros de distancia de su superficie pues por primera vez pudimos observar muy muy de cerca cómo era esa superficie de ese planeta, el Acno y gracias a esto pues se vio que tenía una superficie muy joven que se vieron también por primera vez de muy cerca también estas líneas estas grandes surcos que recorren toda la superficie del planeta durante miles de kilómetros se vio que estaba formado por una corteza de hielo de varios kilómetros que en ese momento no se supo deducir muy bien cuánto era pero más o menos se calculaba que iban entre los 10 y los 20 kilómetros como mínimo y sobre todo y lo más importante se descubrió que posiblemente podía contar con un gran océano interior en estado líquido un océano además de agua salada que tendría una profundidad de entre los 100 y los 150 kilómetros hay que pensar que nuestro océano tiene solamente 11 kilómetros en su punto más bajo que es la cosa de las marianas entonces imaginar este inmenso océano de 100 o 150 kilómetros de profundidad que además para lo que es Europa que hay que recordar que es una luna del tamaño como nuestra luna pues tendría el doble de agua que todos los océanos de la tierra juntos entre el distinto instrumental que contaba la nave Galileo pues tenía un espectrómetro de infrarrojos el cual era capaz de analizar la composición química de la superficie y de este océano interno y se vio que efectivamente el océano interno era salado pero no era salado como el de la tierra sino que eran sales de magnesio bueno aparte también descubrió que podía existir cierto tipo de movimientos geológicos al tipo vulcanismo aunque eso tampoco se puede demostrar del todo y fue años más tarde cuando desde telescopios en la tierra más concreto los telescopios de Hawái que ahora mismo son los más potentes que existen pues se volvió a observar la luna Europa y se vio con un digamos un espectrómetro de luz normal que la luz que emitía no tenía nada que ver con las sales de magnesio sino que realmente eran sales como los de los mares de la tierra es decir sales cloradas que permitirían la vida tal y como la conocemos aquí durante ese viaje que hizo la nave Galileo ocurrieron muchísimas más cosas como por ejemplo se estudiaron también las otras lunas entre ellas Io que se vio que tenía una inmensa actividad geológica como unos volcanes que expulsaban hielo y vapor de agua a más de 200 kilómetros de altura esto es debido a que tienen muy poca gravedad y además no solamente eso sino que se ha descubierto hace poco pues que quizás Europa también contaba con esas grandes geysers esas fumarolas y que la nave Galileo podía haber pasado por ese vapor de agua solo que no contaba con el instrumental necesario pues para pues digamos saber la composición química y orgánica de ese vapor de agua que vendía ese océano interno lo cual nos hubiera revelado muchas cosas sobre si podría existir vida allá abajo o no y bueno finalmente el destino de la nave Galileo fue soltar una sonda una sonda que se introdujo en lo que es la atmósfera de Júpiter y que estuvo analizando toda la atmósfera en su descenso hasta llegar más o menos a unos 200 kilómetros de profundidad donde emitió su última señal para siempre aquí que sería lo importante conociendo ese océano líquido pues claro hasta ahora la vida tal y como la conocemos necesita de un medio de agua líquida para desarrollarse de hecho esa es la razón por la cual se está buscando en Marte con tanta ansia porque si hubiera aún agua líquida pues se podría encontrar algún resto biológico que quedara de ese pasado que tuvo porque hay que recordar que Marte si que tuvo pues ríos y lagos de hecho aún se pueden ver los canales y los lechos de los lagos secos solo que lo que le ocurrió a Marte es que poco a poco se fue apagando su actividad geológica se fue consumiendo y cuando esto se acabó del todo pues la atmósfera se perdió en el espacio y esto hizo que este agua de la cual pues gozaba pues se evaporara rápidamente también ¿no? entonces aparte del agua hay algo que es muy importante también para el desarrollo de la vida y es el calor y aquí es donde entran en juego las mareas de Europa bueno Europa hemos dicho que está rodeado ¿no? de un gran escudo un caparazo una corteza de hielo que tendría entre 2 y 20 kilómetros aproximadamente y todo lo que hay debajo sería un gran océano líquido hasta llegar hasta ese manto rocoso y ese núcleo que se presupone que es metálico de unos 750 kilómetros bueno el caso es que Europa pues dibuja una órbita excéntrica alrededor de Júpiter esto quiere decir que no es un círculo completamente perfecto sino que está dibujando es una pequeña elipse lo cual significa que en su camino alrededor de Júpiter pues hay veces que está más cerca y otras veces que está más lejos ¿no? algo así le ocurre por ejemplo a la luna con la tierra o a la tierra con el sol entonces ¿esto qué es lo que significa? pues claro en la tierra las mareas ocurren dos veces al día el agua sube baña a las playas llena los estuarios y levanta los barcos o los deja parados en la arena esto depende de la cercanía de la luna a la tierra ya que atrae con su fuerza gravitatoria pues todo ese líquido hace así cuando está más cerca y lo aleja cuando está más lejos ¿no? entonces en Europa esta fuerza gravitatoria no vendría de otro objeto que lo orbitara al satélite sino que vendría del propio Júpiter que tiene 30.000 veces la masa de la luna entonces imaginaros la fuerza gravitatoria que con la que atrae a Europa cada vez que pasa cerca de Júpiter ¿no? esto lo que hace es unos movimientos de contracción y distensión de todo lo que es la luna Europa haciendo que cuando se acerca mucho a Júpiter pues de ser una esfera se empiece a formar prácticamente como un huevo y conforme se va alejando va recuperando su forma más esférica claro esto que producen las mareas pues imaginaros un contenido completamente líquido sin islas ni continentes que lo frenen donde el agua cuando se acerca mucho se va toda para un lado y cuando se aleja mucho se va toda para al otro lado buscar ese momento de reposo ¿no? entonces claro esto lo que provoca es una fricción esa fricción va haciendo que se vaya generando un calor y va moldeando y va cambiando las propiedades físicas de todos los materiales que conforman Europa además las mareas en Europa son diurnas igual que aquí solo que hay un día no dura 24 horas sino que dura 85 horas que es lo que tarda en darle una vuelta a Júpiter con lo cual esto es un vaivén que se produce continuamente y hace que por ejemplo en la superficie de Europa la temperatura sea de 170 grados bajo cero en el ecuador y en los polos de 220 grados bajo cero pero se cree en base a cálculos que se han realizado que la temperatura en la parte inferior de la corteza puede estar rondando los 0 grados centígrados haciendo que el hielo se convierta en una especie de fluido más viscoso que podría recordar un poco como a la miel fría y entonces permitiría que este océano global estuviera siempre en estado líquido ya que tendríamos un calor ese exceso de tensión provocado por las mareas hace que poco a poco los materiales digamos que se vayan tensionando hasta que no aguantan más y de repente hacen crack se rajan y se forma pues una grieta que recorre toda la superficie durante miles y miles de kilómetros que no son nada más y nada menos que esas líneas que se ven en las fotografías que vemos de Europa con esos colores rojizos y marrones bueno cuando esto ocurre en realidad que es lo que ha pasado pues lo que ha pasado es que el hielo no ha podido aguantar más esa tensión esa fuerza provocada por las mareas entonces se ha partido y ha dejado una apertura que rápidamente es rellenada por ese agua líquida que viene de ese océano interior y ese agua líquida enseguida se ve expuesta a la superficie hay que recordar que Europa no tiene atmósfera o si tiene una atmósfera es muy tenue formada de oxígeno aunque no el mismo oxígeno que tenemos aquí esto lo explicaré un poquito más tarde y que lo que ocurre es que enseguida ese agua se queda congelada pero el agua que está en las capas más internas de ese hielo digamos que tarda más en congelarse como las mareas son diurnas y se van abriendo y cerrando pues llega un momento horas después en las cuales esta grieta que se había abierto comienza a cerrarse buscando esa posición de reposo y comienza a aplastar a triturar todo ese hielo que se está formando pues en esa cavidad mientras se va triturando todo ese hielo se van formando huecos nuevos que van siendo rellenados por nueva agua líquida que va alimentando se sigue triturando mientras se va cerrando hasta que llega un momento que la presión estalla y el exceso de volumen ha crecido tanto que ese hielo sale para arriba y forma esas líneas que son como pequeñas montañas que son líneas paralelas de una elevación superior a los 200 metros que como os digo pues recorren toda la superficie de Europa ¿no? esta se le llaman bandas dobles la corteza de Europa entonces se comportaría con franquitas tectónicas las cuales se abran y se cierran pero además también tienen otro movimiento que es un deslizamiento horizontal que es un deslizamiento que hace así que es parecido a lo que hacemos cuando andamos y que aquí en la Tierra pues sería sencillamente por ejemplo una falla muy conocida que es la falla de San Andrés otro de los accidentes geográficos más significativos de Europa es el terreno caótico son esas manchas que se ven que hasta hace no mucho se llamaba lenticulae y bueno ¿esto qué es? bueno para haceros un poco una analogía imaginar en la Tierra un lago congelado en el Ártico o en Siberia y de repente empieza a hacer mucho calor se desprenden grandes bloques de hielo que se comportan como balsas yendo a la deriva de repente vuelve a hacer otra vez mucho frío y estos bloques de hielo se vuelven a congelar y si fuéramos capaces de verlo y está el dron con un satélite pues veríamos que el tapiz la matriz que se ha quedado no tenía nada que ver con la inicial sino que el dibujo como aquí ha cambiado pues esta es exactamente la apariencia que tiene un terreno caótico en Europa y esto porque se produce en Europa pues esto sería se cree que son zonas de puntos calientes zonas donde el océano interno está mucho más caliente que en otras zonas y entonces esto provocaría que la corteza en esos lugares sería mucho más fina permitiendo que de vez en cuando pues ese océano interno salga a la superficie viéndose expuesto a ese espacio exterior o a ese frío tan intenso y durante unos breves instantes esos bloques estarían también a la deriva y se volverían a congelar bueno esto ¿por qué es tan importante? pues se ha visto que la superficie de Europa es realmente joven se calcula que tendrá alrededor de unos 50 millones de años para hacernos una idea los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y ¿esto por qué se sabe? porque apenas se pueden encontrar impactos por meteoritos de hecho en todo el planeta no se pueden encontrar más de 50 hay que tener en cuenta que esto por ejemplo es muy típico de Europa pero también en los de Io con esa intensa actividad geológica y volcánica que tiene pero también en la Tierra donde las placas tectónicas los terremotos y inundaciones pues los volcanes incluso van borrando esas huellas del pasado en capas digamos más inferiores y entonces la corteza se iría siempre renovando pues esto es exactamente lo que ocurre en Europa una de las zonas de terreno caótico más importantes de Europa es Cronanmaracaos que tiene 180 kilómetros de longitud y Calanis y Tai serían dos cráteres de los más importantes que existen que existen en Europa y que además serían completamente indistinguibles de un terreno caótico ¿esto qué significa? esto significa que cuando esos meteoritos que tendrían alrededor dejaron un cráter de alrededor de entre 15 y 20 kilómetros chocaron contra la corteza de Europa lo que hicieron fue romper el hielo y dejar al descubierto ese océano interno entonces haciendo que ese líquido volviera a salir a la superficie volviéndose a congelar y pareciendo pues un terreno caótico esto es tan importante y es donde quería ir porque durante muchos muchos años se ha estado discutiendo por los científicos sobre si la corteza de Europa era una corteza gruesa o era una corteza fina si fuera una corteza gruesa de alrededor de entre 20 y 30 kilómetros esto significaría que el océano interior estaría aislado y claro esto significaría que sería un océano irrelevante en el cual pues que las condiciones para que prospere la vida realmente serían muy difíciles habrían pocas esperanzas de encontrar vida al no ser que hubieran pues volcanes submarinos que proveyeran de ese calor y esas sustancias necesarias para desarrollar la vida ¿no? pero gracias a todos estos descubrimientos que se han ido haciendo a lo largo de estos años con respecto a las bandas dobles que son estas crestas que se forman ¿no? los terrenos caóticos y la falta de impactos por meteoritos pues se cree que efectivamente la corteza de Europa es realmente fina de entre 2 y 10 kilómetros y no tiene por qué ser siempre con la misma con el mismo espesor en todos los sitios ¿y esto qué provocaría? pues provocaría que esta corteza fuera permeable es decir que permitiera el intercambio de sustancias entre la superficie y el interior de ese océano líquido con esa corteza que serviría de vaso comunicante entre esos dos medios pues habría un intercambio de sustancias y es que en realidad para que la vida se pueda desarrollar y pueda evolucionar tiene que haber una comunicación entre dos sistemas físicos completamente diferente y es que hay que tener en cuenta que las sustancias químicas y orgánicas que habrán en la superficie no tienen nada que ver con las que habrán debajo de esa capa de hilo teniendo en la superficie una serie de sustancias químicas y orgánicas que continuamente estarían bombardeadas por la enorme radiación que emite la magnetosfera de Júpiter que es tan potente que inutiliza y estropea todo el instrumento y los paneles eléctricos de las sodas que allí se mandan por eso tienen una vida completamente limitada y aparte estaría recibiendo continuamente esta radiación ultravioleta del Sol aparte tenemos también que la atmósfera de Europa como hemos comentado antes es muy tenue está formada de oxígeno efectivamente pero no es oxígeno como en la Tierra sino que al ser un planeta de agua básicamente porque al estar tan lejos del Sol en vez de ser un planeta rocoso es un planeta acuoso pues al recibir esa enorme radiación lo que hace es que las moléculas de H2O que están compuestas por hidrógeno y oxígeno se rompan y el hidrógeno al ser más liviano se pierda en el espacio y el oxígeno se quede allí atrapado pues flotando y por otro lado tendríamos ese océano interno que proveería el agua salada y otro tipo de sustancias orgánicas y químicas que vendrían de ese manto rocoso interior o incluso de las propias fumarolas que se podría deducir que existen en esos fondos submarinos existiría pues un intercambio de sustancias como por ejemplo podrían ser sales compuestos de azufre y sustancias orgánicas del fondo y de la superficie pues todo tipo de sustancias que están recibiendo la radiación solar entonces por un lado tendríamos que el agua líquida asciende hacia la superficie bien sea a través de esas grietas o hacia a través de los terrenos caóticos ese agua sube a la superficie sirve como un flujo para arrastrar todas esas sustancias a la superficie y claro las sustancias los restos biológicos sustancias de microorganismos o bacterias o no se sabe muy bien el que que llegaran a la superficie pues evidentemente no podrían sobrevivir debido a esa intensa radiación pero sin embargo a unos pocos centímetros debajo del hielo estarían a salvo pues de esa inmensa radiación de la anetrosfera de Júpiter pero podrían estar recibiendo los rayos ultravioleta del sol tan necesarios para realizar la fotosíntesis mientras tanto quizás metros más abajo enterrados en los hielos anclados a esas paredes de las grietas podríamos encontrar animales más complejos como podría ser por ejemplo algún tipo de medusa se cree ¿no? la cual estaría anclada pues en las paredes de las grietas recibiendo ese flujo de agua que sube y baja y tratando de pues asimilar y utilizar todos esos productos que necesita para su desarrollo además como las mareas son diarias pues digamos que eso ocurriría siempre tendríamos que habría un ambiente muy estable para que ellos pudieran multiplicarse e incluso pudieran prosperar otros animales no podrían anclarse a las paredes y entonces lo que les ocurriría es que se veían arrastrados pues ese flujo hacia la superficie ¿no? viéndose expuestos a la radiación de Júpiter y morirían irremediablemente ¿pero esto qué es lo que ocurriría? pues que se convirtieran en restos biológicos en alimento pues para las bacterias de los microorganismos que puedan vivir pues más cerca de la superficie e incluso podría ocurrir también que algunas grietas que se abran pues no se abrían lo suficiente o no tuvieran la suficiente fuerza y entonces se volvían a cerrar atrapando y congelando a todos los animales que estuvieran en sus grietas o incluso cerca de la superficie esto lo provocaría pues en un estado de hibernación un estado de animación suspendida que podría durar millones de años hasta esperar una nueva oportunidad a que se abra una nueva grieta esto no es nada descabellado de hecho en la tierra se ha descubierto que bacterias que estaban congeladas en los polos durante millones y millones de años de repente se han descongelado por el cambio climático porque hace más calor y han vuelto a la vida como si nada pues efectivamente allí ocurriría exactamente lo mismo luego también podría ser que cuando se cierran estas grietas pues estos otros animales se cayeran al fondo no pudiendo anclarse de nuevo a las paredes y entonces tendrían que adaptarse a la vida marina esperando una nueva oportunidad a que se abra otra grieta en otro sitio para poder continuar con su ciclo porque una cosa muy interesante sobre Europa es que esa corteza de hielo que la rodea digamos que no está anclada en ningún sitio entonces básicamente lo que hace es flotar a la deriva haciendo que los polos geográficos no siempre estén en el mismo sitio eso ocurre exactamente igual en el ártico que al ser un inmenso bloque de hielo que está flotando pues digamos que está a la deriva y siempre va cambiando su posición pues allí ocurriría exactamente lo mismo una grieta activa puede permanecer abierta durante miles de años esto lo que haría es que se produjera un ecosistema pues bastante estable y acogedor para que los individuos que en ella viven pues puedan reproducirse y este ecosistema pues vaya avanzando y vaya incluso evolucionando ya que un ambiente acogedor estable y agradable es idóneo pues para que los ecosistemas pues prosperen y si los cambios climáticos digamos son graduales se pueden incluso adaptar además las condiciones en la corteza de Europa pueden ser lo bastante cómodas pues para que la vida prospere ¿no? pero además lo suficientemente desafiantes para impulsar esa evolución tan necesaria y que cada vez pues los individuos vayan siendo más y más complejos pues como ocurrió en la Tierra en definitiva para que existiera vida en Europa ni siquiera haría falta pues que existiera ese ese vulcanismo ¿no? esos fumarolas de fuego del interior ya que simplemente con las mareas se generaría el calor necesario pues para que si existe algún tipo de vida pues pudiera prosperar pero bueno al final la vida tuvo que aparecer en algún sitio o en ir de algún sitio ¿no? esto en la Tierra también está muy discutido porque a día de hoy y tal y como comentamos en nuestro pasado vídeo que habéis oído ya mucho desde entonces en la primera temporada sobre la paradoja de Fermi ¿no? sobre cuál fue realmente el origen de la vida en la Tierra se creó como se nos ha dicho siempre en ese caldo de cultivo en los mares en esas fuerzas oceánicas con esas fumarolas o realmente se debió a la panspermia es decir vino la vida de otro lugar interestelar montada digamos en un asteroide y chocó con toda la Tierra y entonces apareció la vida de repente porque no hay que olvidar que en los en los viajes que se ha hecho por ejemplo a Marte o en la Luna las naves han estado bien descontaminadas y han llegado allí bacterias que han subido perfectamente a todo el viaje de ida incluso después al de vuelta y bueno lo importante ¿cuándo vamos a ir a Europa para descubrir por fin esa vida extraterrestre y responder a la gran pregunta de si estamos solos en el universo o no? bueno pues desgraciadamente no va a ser de hoy para mañana aunque mañana saliera una nave va a tardar siete años en llegar hasta allí pero tengo una buena noticia y es que desde 2016 la sonda Juno que está orbitando Júpiter pues en sus pasadas está también analizando cómo son las sustancias químicas los componentes cómo forman las distintas lunas de Júpiter ¿no? y seguramente de muchas noticias que por cierto Juno está orbitando Júpiter también de forma elíptica igual que lo que hace Europa y esto lo hacen para que es instrumental debido a esa intensa radiación electromagnética que recibe de Júpiter no lo fría por completo y la emisión se vaya pues al garete y entonces lo que hace es se aleja mucho para estar a salvo y cuando se acerca lo hace muy cerca pero pasa muy rápido para estar el menos tiempo posible recibiendo esa radiación y así intentar estirar lo máximo posible pues la durabilidad la esperanza de vida de esa nave entonces en estas pasadas pues también está investigando pues digamos Europa Gamínedes Io e incluso Calisto que es un planeta que sí que es verdad que está muerto es el típico planeta muerto como alguna completamente bombardeado por asteroides pero sin duda la misión más esperada es la Europa Clipper una misión que está llevando a cabo la NASA que está dedicada exclusivamente también a orbitar Júpiter pero sí que llevará el instrumental necesario para analizar cómo es la atmósfera de Europa cuánto mide realmente esa corteza de hielo de Europa y cómo es y qué composición tiene ese océano líquido lo cual también nos dará seguramente muchas muchas sorpresas en el futuro y finalmente este año o el siguiente si no hay retrasos la Agencia Espacial Europea la ESA va a lanzar la misión Yuyis que también llegará hasta Júpiter y lo orbitará y esta en vez de investigar Europa o Júpiter se va a centrar más en estudiar Gamínedes una luna que sin duda es muy muy interesante que he estado leyendo cosas muy impresionantes que casi más sin dudas y puede ser que haya más esperanzas de vida hay que en Europa y es que es el más grande de los debilites de Júpiter también posee un océano interno una gran actividad volcánica y no solamente eso tiene su propia magnetosfera es decir su propio escudo que le protegería como le pasa a la Tierra de esa radiación electromagnética que desprende Júpiter con lo cual en Gamínedes podría ser incluso posible la vida de algún tipo en su superficie y bueno si queréis saber más sobre Europa pues yo he estado un poco buscando libros y todo eso la verdad que hay muy muy poca información finalmente he encontrado este que ni siquiera lo he encontrado en español es un libro muy científico pero bastante fácil de leer lo único que está en inglés pero básicamente este hombre lo que hace es defender su tesis de que la vida en Europa pues es posible debido a las mareas debido a que la corteza y hielo es muy fina y que habría pues un intercambio como hemos comentado entre la superficie y ese océano interno y luego a nivel de películas pues hay una película que a mí me encantó que se llama Europa One una película que además es de muy bajo presupuesto pero que tiene un rigor científico completamente alucinante y es una misión tripulada que se lleva hasta Europa y que en realidad en vez de hacer esto que se ha comentado durante todos estos años de mandar allí una perforadora que sea capaz de atravesar el hielo durante 10-15 kilómetros y luego soltar un submarino en ese océano completamente escural para no llegar a luz y que luego sea capaz de transmitir toda la información que va obteniendo pues estos le dan una vuelta y hacen completamente diferente y lo que hacen es alumnizar efectivamente en la superficie de Europa buscando uno de estos terrenos caóticos donde como habíamos comentado pues la corteza sería muy fina y el océano interior estaría prácticamente expuesto con lo cual sería muy fácil por recoger esas muestras ¿no? y bueno si encontráramos vida en Europa ¿cómo sería? ¿no? ¿qué apariencia tendría? esto sin duda es algo que siempre pues nos preguntamos porque al final lo que nuestro cerebro no ha visto no lo puede imaginar entonces no podremos saber siempre se dibuja a los aliens a los extraterrestres pues con una forma bastante antropomorfa porque somos incapaces de imaginar nada más ¿no? simplemente cosas que nosotros hemos visto pues un poco las modificamos a nuestro antojo y decimos que más o menos puede ser así porque al final nuestro cerebro es la forma de funcionar que tiene ¿no? lo que no conoce no lo puede imaginar bueno todo lo que hemos dicho hasta ahora se basaría en una forma de vida tal y como la conocemos en la tierra es decir se basa pues en la forma en la que se ha desarrollado la vida en la tierra pues con los minerales que nosotros necesitamos las sustancias orgánicas que nosotros necesitamos agua líquida además un mar salado recibiendo la radiación solar basándose en la química del carbono ¿no? que evidentemente no sabemos en otros lugares recónditos del universo cómo puede estar basada en esta vida ¿no? si puede estar basada por ejemplo en el silicio que es algo que se está discutiendo últimamente no se sabe al final también en la tierra se pensaba que había lugares en los cuales la vida era prácticamente imposible y se ha descubierto pues en las fosas del océano ¿no? donde hay fumarolas de azufres y todo tipo de sulbato que serán totalmente venenosos para los que vivimos en la superficie porque hay animales que se nutren de eso entonces claro imaginar en el universo todo lo que nos podemos encontrar ¿no? pero bueno una de las cosas que más se discute sobre Europa y en todas las ilustraciones y los fanarts que se hace sobre la vida en Europa lo que siempre vamos a encontrar son cosas parecidas a lo que habría digamos en el océano más profundo ¿no? esos monstruos avisares que encontramos en nuestros propios océanos como podían ser los calamares gigantes esas medusas inmortales que desprenden luces de colores y fosforitos pulpos y todo tipo de animales de este tipo ¿no? porque al final según la experiencia que tenemos en la tierra pues algún tipo de animal de esa especie como los que habitan en los fondos submarinos que nos parecen completamente extraterrestres ya que son lo más diferente a lo que conocemos aquí en la superficie incluso a profundidades medianas ¿no? pues casi nos parece lo más extraterrestre que podíamos encontrar ¿y por qué no podía ser? efectivamente que la vida allí fuera muy muy parecida a este tipo de animales de luego que las condiciones dan para ello pero esto es algo que ni siquiera van a saber también podría ocurrir perfectamente que esos animales que existen debajo que imaginemos que fueran así ¿no? hubieran ido evolucionando pues hay que pensar que por ejemplo un pulpo es muy muy inteligente pero a lo mejor no ha tenido la oportunidad de evolucionar pues simplemente porque aquí estamos nosotros ¿no? que somos una especie de predadora estamos en la cabeza de la cadena alimenticia y entonces impedimos al pulpo evolucionar pero allí a lo mejor el pulpo o la sepia o el calamar gigante no tiene ningún tipo de depredador ha estado allí viviendo durante varios miles de millones de años y resulta que tiene allí su propia civilización ¿por qué no podría ser? pues perfectamente podría ser ¿verdad? entonces bueno eh hacía mucho tiempo que no hablaba sobre el espacio desde la paradoja de Fermi la verdad que lo echaba muchísimo de menos y durante todo este trabajo de investigación que he hecho he estado un poco leyendo por encima pues otros lugares interesantes ¿no? como puede ser Titán Venus Gaminedes Io que me parece también completamente espectacular con esas volcanes que miden unos 18 kilómetros y que lanzan esas fumarolas a más de 200 kilómetros me parecen mundos tan fantásticos que es que ni la mente más maravillosa ni Tolkien ni ni Lovercraft ni nadie sería capaz de imaginar realmente lo que existe ahí fuera ¿no? entonces bueno la verdad que le he cogido otra vez el gusto al universo y creo que no tardaré mucho en volver con nuevos temas explorando nuevos mundos y respondiendo o tratando de responder por lo menos muchas más preguntas así que bueno muchísimas gracias por aguantar hasta aquí si os ha gustado os pido por favor que os suscribáis eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo a poder dedicarle más tiempo a esto a viajar para conocer nuevos sitios en esta sección de raíces perdidas que la verdad que está triunfando muchísimo porque es que la verdad que el misterio de ese sofá está muy bien pero si se puede ir hasta el lugar y hacer una investigación in situ es que es otro nivel completamente y es lo que estamos tratando de hacer así que bueno muchas gracias por estar con nosotros por apoyarnos y nos vemos en un nuevo programa de acertijos en la oscuridad buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!